Nunca, pero nunca olvidaremos a la serie turca Karasebeda, que acaba de ganar un premio Emmy, ni sus personajes y sus notables actores como Burakos Cevit o Neslihan Atagul. Y hablando de Neslihan, la actriz pronto regresará con un nuevo proyecto con el protagonista de la serie turca Poiraz Karayel, Ilker Kaleli. El proyecto con el código título, Indi Houchi, será una serie producida por las producciones de TMS para la red Apedido Pujut TV, la misma red que transmite a Fiji P. Así, los dos actores famosos formarán parte de aquellos que intenten por primera vez lo digital, es decir, las series del web que en este momento están funcionando muy bien. Por ejemplo, durante sus dos temporadas, la webserie turca Fiji P. ha logrado alcanzar los 100 millones de visitas, y estamos seguros de que con Neslihan e Ilker como actores principales, esta nueva serie tendrá mucho éxito. De otro lado, las series más vistas ayer fueron Visim Hikaye, quien fue primera en la categoría total, y Batanim Sensen, quien ocupa el trono de las categorías AB y ABC1, y fue el programa más discutido en las redes sociales. Gracias por ver el video.